Hay que llorar, mariles, inscritos, hispanas, balas, balas Cuanto un chico, cuanto un chico, cuanto un chico Con la maría, entre el corazón de la maría De la alegría, de la alegría, cuanto un chico Con la maría, con la maría Con la maría, con la maría Una foto Mientras de en la maría ya mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!